hola amigos bienvenidos a otro vídeo más pues el día de hoy estamos acá en local de la chú como la conocemos verdad así es un es un sobrenombre pero pues acá en la aldea pues así la conocemos y así se dio a conocer el día de cuando ella fue a pedir ayuda ayuda chú como estas? bien gracias a Dios con permiso chú esta dormida si esta dormida mamá en la cocina y como se dio contamos con permiso chú, no sé pues fíjese que este ahorita ella verdad se encuentra un poquito maldita no sé que tiene y yo pensaba así verdad ir a cuidar con ustedes verdad este gracias a Dios verdad yo estoy muy agradecido primeramente con Dios verdad y luego con suscriptores también verdad que ha hecho este buen corazón de poder ayudar a mi niña cuando yo más lo necesitaba y eso nunca se me va a olvidar porque es gran estoy muy feliz y muy contenta y viera que ahorita mi niña está un poquito mal pero que tiene chin? este viera que tiene diarrea y no se le quiere quitar no se le quiere quitar no pues solo diarrea? solo diarrea tiene ¿cuántos días llevas hecho? ya tiene vamos a ver una semana que tiene diarrea y no se le quiere para no se que tendrá bueno vamos a fíjate que hay un fondo hay un fondo de pero pues bueno que este Chú no se había acercado con nosotros a decirlo hombre hemos llevado varios proyectos pero pues vamos a bueno viendo que está ahí en fondo vamos a llevarlo ¿verdad Chú? sí entonces cuando así este platicamos ¿oíste? sí está yo a Chú la conozco hace rato este ehh ehh incluso este ehh hacía yo conozco acá a Chú y todo entonces pues tranquila Chú ¿viste? y trabajando ¿verdad? porque yo siempre a mi cuando yo era pequeña a mi siempre me gustaba trabajar y por eso que las personas de edad me conocen me dan y me dicen Chú Chú y conoces a este hombre bello ¡ay! ¡bien de tiempo! yo estaba viviendo allá en la doña Blanc Cordoñez ¡hola! 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 ¡ay! no hubiera que le puse eso a mi niña porque viera que ella se me sale ¡hola! ajá ella viera que no sé que como ella ahora ya comienza a dar sus pasitos ¿verdad? y a la misma ella se cae y entonces por eso me decidí un solo sale no puertecita ¿verdad? sino que con esos dos este me estaba decidiendo poner una puertecita ¿verdad? pero como no hay dinero para hacerlo ¿verdad? y gracias a Dios mi nena está durmiendo así está un poquito está un poquito malita ¿verdad? pero yo le doy gracias a Dios primeramente ¿verdad? que Dios ¿verdad? sea ¿verdad? que que no me canso de agradecerle a los suscriptores ¿verdad? porque realmente fue este fue rápido ¿verdad? porque no sé ¿verdad? Dios ha tocado este corazón a los suscriptores y yo le pido a Dios ¿verdad? que que me dé esa fuerza ¿verdad? eh le pido a Dios que ayude a los suscriptores ¿verdad? donde quiera que anden en su trabajo ¿verdad? y que Dios los bendiga en en gran manera ¿verdad? estoy muy contento porque ustedes vuelven otra vez aquí ¿verdad? yo creía que ya se me iban olvidado de mí no Chuy ajá yo soy muy contento ¿verdad? por poder estar conmigo también aquí ¿verdad? y solo bueno bueno entonces el día de hoy le vamos a hacer la entrega acá a doña Chum de parte eh de varios suscriptores esto que le vamos a entregar se agarró de los fondos que nosotros tenemos de la otra vez que recaudamos ayudas para la salud de la nena nos imaginamos que ya no tenía despensa de la otra vez que le trajimos o como estaba la despensa usted no gracias a Dios ya lo termino ya ya se terminó si gracias a Dios que ya usted más conocía yo hacer mi frijolito y ahora tengo mis frijolitos en el cuello ajá con eso o sea que mi nena más come calditos de frijolito con arrocito y gracias a Dios ya lo termine todas mis cositas ya gracias a Dios ¿verdad? que me ha quedado ¿chuguro será que lo tornaste a la lombrices? solo es que tiene vómito ¿verdad? sí diarrea 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 ¿no será que sea la lombrices? pues no sé ¿como está acá dentro del lado muy fuerte? sí porque mi sobrino está malo de ir a la lombrices también ¿no ha hecho un inconforte? no el francés con vinagre o con qués o con cerveza o con ajo y cebolla y pero la cerveza solo del ombligo para abajo ajá tiene cebada y poror bien fuerte entonces se embolza papito la lombrices la cerveza la cerveza se embolza la cerveza bueno entonces acá ella se llama maria así que doña maria mire le vamos a hacer la entrega de seis rollos de papel este es un papel bien potente de mil hojas cada rollo tiene mil hojas mil hojas de las que se comen también pañales para la nena gracias el más grandecito ya tiene que un año y tres meses ¿no? sí un año y tres meses va que sea también lo que es un litro de aceite chef gracias y viene la leche la nena esta es la que tomo sí gracias sí gracias bueno entonces para que le siga dándome mira nena tu leche tu leche queda bien hoy no llora si la otra vez cuando uno le hablaba empezaba a llorar también tenemos espagueti acá hay una dos dos y lo que le gusta acá a doña maria ven el frijolito sí acá tenemos dos la gallina negra la chum cuatro seis ocho y diez cada bolsa tiene dos libras diez libras de frijol también lo que es el azúcar acá viene de la morena tres libras bueno se llama morena yo soy la morena también el café Nescafe trae también otra bolsita es una oferta hasta el humo salen los japones de laquitos que calor ahora se acaban sí se va a ayudar se va a ayudar ya se va a ir a dormir listo acá hay dos libras de arroz estrella acá hay otras dos serían cuatro cinco y viene también azúcar de la blanca de la morena la tres y acá vienen otras tres ven serían seis seis libras de azúcar tres de morena y tres blanquita ajá eh incaparina le está dando incaparina a la adena el doctor le receto mucho la incaparina para que ella se agajara fuerzas y vitaminas que esto tiene en vamos a ver vitamina D más cinco así este que ahí le tengo ahorita cocibida ya lo voy a hablar ya cinco bueno también acá viene una oferta esta trae tres y una incaparina así como tipo juguito pedían cinco bolsas de incaparina también lo que es corazón de trigo vienen dos bolsos eso se hace solo en café es solo en café digo solo en atoro también en fresco ¿verdad que sí? de las dos formas pues que hay algo que no se hace en fresco no sé cuál de los dos es bueno uy el reflejo vienen las asitas regias hasta ahí una dos tres cuatro esta es natural y el cería ¿te gustan las cerías? mira este es Choco Cristi y este es Choco y aquí pues está la leche así que ahorita le toca al gato bueno y un cartón de huevos 30 huevos aquí para la Chum y su familia vamos por acá ponerlo por acá mejor porque se puede caer no se cae pero bueno vamos a ver bueno y por acá lo que es el jabón ajá de los grandes mega ajá ajá y lo que es detergente también por acá detergente en polvo así es entonces pues esto viene de parte de de muchos suscriptores verdad porque somos que apoyaron cuando está la salud de la nera y es lo que estaba en caja entonces pues acá se gastó lo que son 700 de exhalos y gracias a dios verdad estoy muy agradecido primeramente con mi dios verdad y por esas cosas este que han traído para mí verdad ha sido bastante verdad este le doy gracias primeramente a dios verdad y luego los suscriptores verdad aquí miran a dios aquí miran a dios como está verdad pero ahí sí que dios verdad este tendrá ser este algo verdad yo no sé verdad porque yo estoy muy yo estoy siempre contenta y feliz le digo a mi dios verdad que dios sea verdad el que que me ayude verdad con la vida de mi niña yo sé que que a los suscriptores igual verdad ellos este este necesitan verdad a veces trabajar verdad pero igual a ellos les cuesta también verdad pero estoy muy feliz y muy contenta por esas cosas que me han traído verdad y de fondo que ha quedado verdad gracias a dios verdad primeramente y luego a ustedes verdad que que han tenido verdad esa esa dicha de poder venirme aquí a dejar esas cositas verdad y que dios yo sea que lo cuide a ustedes también donde quiera que vayan verdad porque este solo dios es el único verdad que los puede guardar verdad este gracias primeramente a dios y luego a charly también verdad que que cuando yo más lo necesitaba ellos este siempre me apoyaban verdad y gracias a dios y y bien pues está un poquito grasa es que no me está llorando ahorita porque es solo que está ahorita está seria no está llorando no está llorando y gracias por por venirme acá en mi casa verdad que no sea primera vez verdad y yo estoy contenta con ustedes verdad y yo sé verdad estoy muy feliz y que no sea la primera vez verdad sino que siempre verdad y gracias a dios y ya está en mi poca palabra bueno chú bueno chú entonces ahí que lo disfrutes y nos vemos en un vídeo más hasta la próxima